hola qué tal amigas y amigos en el día de hoy vengo trayéndoles un videito que de seguro pues algunas personas les va a servir mucho y les les va a gustar es enseñarles cómo hacer el estilo princesa en las en las blusas entonces les muestro esta que he hecho hace unos días y la verdad yo lo hago es porque pues a mi niña se le quedan mucho los los vestidos de largo pues no le sirve lo que hago es con la blusa que queda hacerle algún estilito bueno en el caso es arreglarle la blusa para que le sirva otros días y acá les muestro esta esta otra que era un vestido también entonces lo que hice con ella fue sacar la parte de la blusa esta y hacerle esta esta gola el estilo princesa para que quede más larga y al mismo tiempo pues queda muy bonita es un estilo muy bonito entonces hoy quiero enseñarles hacerla la gola con estilo princesa entonces yo utilizo cambre yo utilizo cambre entonces que hacemos una vez tengamos la blusita bien sea que la hagamos o bien sea que la saquemos como les digo del vestido o bueno entonces una vez la tenemos entonces lo que hacemos es medir de esta manera que tanto necesitamos de ancha sea de esta forma entonces vamos medimos marcados marcamos de esa manera en los dos lados marcados de esta forma en los dos lados y ahí ya tenemos la medida de la cintura y ahí vamos a empezar a hacer la la bola bueno ya ahí ya lo que tenemos que hacer es medir cuánto de largo la vamos a hacer yo por decir en esta la bola la había dejado de 17 de 18 centímetros de 18 centímetros hice esa y esta la voy a hacer igual el molde de 18 centímetros para enseñarles pero ustedes ya miran si la quieren un poquito más larga más corta bueno según lo que o como la quieran hacer entonces medimos los 18 centímetros entonces medimos los 18 centímetros en los dos lados de la tela de esa forma 18 centímetros eso es lo que la queremos de larga y una vez ya la tenemos aquí marcada entonces podemos cortar cortarla y ya tenemos de largo la tenemos bien acá de largo y de medida de también de de ancha bueno una vez esté así que hacemos es muy fácil vamos a coger acá vamos a medir cada puede ser cada 3 centímetros o cada 4 centímetros vamos a sacar esta de 4 centímetros cada 4 centímetros vamos a medir de esta manera cada 4 centímetros así vamos a medir toda la toda la tela todo el molde lo vamos a medir así 4 centímetros bueno entonces ya teniendo acá los 4 centímetros entonces vamos a marcar vamos a subir los unos unos 12 centímetros 12 centímetros todos vamos a subir los unos 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 nos va quedando de esa forma bueno, ya lo siguiente entonces vamos a cortar lo que hemos hecho acá lo vamos a cortar son 12 centímetros si es necesario después miramos si si es más, ahí no importa que corten un poco más porque eso nos va a dar el volumen o el ancho para la gola bueno, entonces ya lo tenemos así cortado en tiras como pueden ver ahí ya está entonces que hacemos lo siguiente el siguiente paso entonces vamos a colocarle otra otra telita de cambre yo lo había colocado en tiras pero pues me parece más fácil enseñarles así entonces una vez que esté así nosotros lo que tenemos que hacer es darle el volumen acá darle espacio acá a los tres vamos a darle a esta vamos a darle dos centímetros y medio que es suficiente dos centímetros y medio a cada una entonces la unimos acá y abrimos que acá nos queden dos centímetros y medio abierto acá esta esta tiene dos centímetros y medio acá y ahí es una buena distancia para que cada uno nos va a dar dos centímetros y medio entonces ahí nos va a dar el vuelo o sea, mira cada uno dos centímetros y medio la vamos a abrir entonces tratando de emparejar que todo quede bien bien hechecito acá no importa que se les arrobe un poquito la tela en el cambre porque pues ahí nos va a dar bien lo que nosotros necesitamos sacar es esta parte entonces tratando de que quede parejas en las dos partes pero que nos queden dos centímetros y medio de esa manera entonces ¿qué fue lo que hice yo? entonces yo la voy sacando así y la voy la voy prensando puede ser con alpileres para marcarla mientras la mientras para que el molde me quede bien bonito entonces lo que hago es pasarle la máquina a cada una de ellas le paso la máquina eso sí que me dé bien en la los centímetros que necesitamos ahí ¿sí? entonces ella va abriendo y nos va dando ahí entonces ya lo último lo que nos resta ya después de haber hecho ese trabajito acá es coserla como les digo ya es coserla yo había hecho esta esta que había hecho se las hice con la hice con papel para que lo miren las separaciones pero le pasé como les digo la máquina y entonces ya me queda lista ya lo que tengo que hacer ahí ya simplemente es colocársela a la a la tela que voy a a cortar y ya ya queda así como pueden ver me queda quedan muy bonitas y y en cualquier estilito de bellecita como les había mostrado ya anteriormente esta pues quedan muy lindas entonces esto era todo por hoy espero que el video les haya gustado y pues espero que pues la cosida pues no les indico como coserla pero ustedes pues ahí se dan cuenta que que es muy sencillo ya es cuestión de separarlos y y pasar las costuras simplemente pasarles las costuras y ya pasarle la costura en todas las las líneas simplemente para que el molde quede bien hecho porque también se podría hacer con cinta pero igual no les va a quedar igual de resistente lo van a poder este lo van a poder guardar lo van a poder utilizar en el momento que quieran sin que se les dañe entonces espero que les haya gustado el video y para los que no se han suscrito a mi canal que se suscriban para muchos más videos y muchas gracias a todos mis suscriptores hasta una próxima ocasión